...y mi intervención. Yo le propuse a Paco Andújar hablar de la visita general de Nápoles en 1779 y 80 y mi hijo. Quiero algo más amplio, el reinado, y eso es lo que voy a intentar hacer. Sigo tus instrucciones, las instrucciones de los organizadores. Y en este caso, si os parece bien, lo que también quería hacer es, más que centrarme en una serie de datos, el desarrollo cronológico, las causas que se llevan a cabo, las pruebas, en la parte más informativa y, si queréis, descriptiva de lo que son las tres visitas que se realizan en el periodo de Carlos II, o la visita general que se realizan en Milán, Nápoles y Sicilia, lo que voy a hacer es, si os parece, una visión más general, una problemática más general, algunos planteamientos más generales y, sobre esa base, luego en el debate podemos ir también a cuestiones más concretas. Bien, la primera cuestión... Después de cambiar de pantalla, y yo suelo utilizar la oralidad frente a la visualidad. Bien, la primera cuestión, las visitas generales y tal. Bien, el planteamiento, lo que voy a proponer es aproximarnos a la visita general que se realiza en los tres territorios de la denominada Italia Española, o sea, el Estado de Milán, el Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia, entre 1678 y 1680, con luego una causa que dura un tiempo más, porque está como junta, como una junta específica en el Consejo de Italia. Vamos a ver esa última visita general, que es el fin, la culminación, la aporteosis y final, de todo un ciclo de visitas generales que habían tenido lugar en la Italia de los Áustres durante los siglos de 16 y 17. Y quizá el hecho de que sea la última es una buena oportunidad para reflexionar sobre el mecanismo, en el líneo que nos sugerían los organizadores, es decir, hacer una reflexión final sobre un procedimiento, la visita general, que tenía una gran relevancia, que marca mucho la vida política y social de los territorios italianos de la monarquía de España, pero yo creo que también es una oportunidad para asomarnos al conjunto del sistema y hacer algún tipo de valoración. Entonces, si hacemos una valoración, y ya lo que estamos viendo, la monarquía de España y la monarquía de España en Europa, desde el final, es decir, el Reino de Carlos II, antes de la guerra de la sucesión española, pues tenemos que reflexionar sobre el principio, o sea, esa conclusión nos lleva a reflexionar sobre el origen, esos ciclos de la vida del Imperio Español, el nacimiento, la juventud, la madurez y la decrepitud, como decía la Encina Yuyua en sus manuscritos sobre la República de los Españoles en aquella época. Bien, entonces, si nos vamos al origen, pues en tiempos de Carlos V y lo que es la primera configuración de la Italia española, es decir, evidentemente Sicilia como parte de la corona de Aragón, la conquista de Nápoles y el Estado de Milán, que entra en el Imperio de Carlos V en una fecha tardía, 1535. Entonces, Carlos V lo que recurre en Italia es a visitas particulares, básicamente. El procedimiento es el uso de comisarios, visitadores, visitas particulares, que van a cuestiones muy concretas, con unas, digamos, misiones muy particulares, muy detalladas en la línea que decía Pilar Ponce, en otro ámbito territorial y con unos objetivos muy específicos. Con lo cual, el primer gran ciclo de visitas generales como tal, que afectase a los tres territorios a la vez, en el mismo momento de la monarquía, la visita general a Italia, por visita general a Italia, entendemos cuando desde el Consejo de Italia, como veremos ahora, se envía tres visitadores, uno a Milán, uno a Nápoles y uno a Sicilia, realizan sus pesquisas, su labor en un marco cronológico parecido y vuelven sus conclusiones al Consejo de Italia, que toma resolución. Sobre las visitas de Italia, en particular de Nápoles, aquí en la Casa Velazquez, hay que destacar las investigaciones de Miguel Petaban. Y también tenemos mucha documentación pero fragmentaria sobre algún visitador concreto, algún territorio concreto, pero es más difícil, en general en la estrofía italiana y en la estrofía española, comparar los tres territorios a la vez. Hay muy pocos estudios que sean comparativos de tres territorios a la vez, como ocurre también en parte en la corona de Aragón. Es decir, hay más estudios de territorios que de sistemas en su conjunto. Bien, yo creo que ya el hecho de que haya una visita general a Italia nos está diciendo algunas cosas. Simplemente el nombre, Visita General a Italia, yo creo que es una sección además, bueno, la visita de Italia del Archivo General Simancas, nos dice alguna cuestión, una subsección. Nos dice una primera cuestión y es, ¿existe la Italia española? Es decir, si Italia española que en el tiempo de Carlos V y en un imperio multinacional está diluida, entre otros territorios dinásticos, Milán es un fluido imperial, Nápoles son fluidos pontificios, pues lo que demuestra la visita general a Italia, la primera en 1560, decretada por Felipe II, es que existe la Italia española. Y existe la Italia española por dos cuestiones. Es decir, es que no entendemos el reino de Cerdeña vinculado a la corona Aragón, sino, insisto, la Lombardía, el Estado de Milán, el reino de Nápoles y el reino de Sicilia. Y es importante porque en Londres, Felipe, como rey consorte de Inglaterra e Irlanda, y rey de Nápoles y duque de Milán, por cesión del emperador, había constituido la Junta de Italia solo sobre Milán y Nápoles, y había comenzado a crear esta idea de una Italia felipina, una Italia española, que se había confirmado con la configuración del Consejo de Italia en la Corte, y ya sobre todo cuando regresa a España y no saldrá nunca de la península ibérica, y por tanto establece el Consejo de Italia como órgano que gobierna Milán, Sicilia y Nápoles. Con lo cual, el Consejo de Italia está vertebrando políticamente la Italia española y la visita general se convierte en un mecanismo de gobierno ordinario, desde Italia española, durante el siglo VI y el siglo XVII. Bien, por tanto, ¿qué nos dice la visita general? Primero, es el Consejo de Italia quien la propone, es el Consejo de Italia el que nombra a los visitadores, es el que la controla y le hace el seguimiento, y luego los papeles van al Consejo de Italia, suele crear algún tipo de sección del Consejo de Italia que va liquidando las visitas con el paso del tiempo. Con lo cual, es un órgano que podemos decir que fortalece al poder real, pero dentro del gobierno de corte, que es la Corte de Madrid, a una parte del gobierno de corte, que es el Consejo de Italia. Es decir, el gobierno de corte está compuesto por los letrados, por las secretarías, por la toga, por la espada, etc. Y dentro de los elementos constitutivos del gobierno de corte en Madrid, es un órgano, o sea, al final se vincula al Consejo de Italia como Consejo de Togados, como Consejo de Juristas. ¿Qué quiero decir? Primero, que la creación de las visitas generales como mecanismo por parte de Felipe II, obedece a una ordenación del territorio, en este caso el letrero española. En segundo lugar, que la visita es un órgano de letrados, para letrados, y que refuerza el poder de un órgano concreto de toda la Corte de Madrid, que es el Consejo, en este caso un Consejo de Juristas, a diferencia del Consejo de Hacienda, que no es exactamente un Consejo de Juristas. Bien, Felipe II va a recurrir periódicamente a las visitas generales, y la visita va a ser un elemento clave dentro de la estructura de gobierno del reinado de Felipe II, a nivel de toda la monarquía, y en particular a nivel de Italia. Hay una paradoja, y es que la visita es un órgano extraordinario, como diría Inés, un órgano extraordinario, pero es un órgano judicial, es decir, los visitados son letrados, es decir, inspecciona a todos los tribunales supremos, hace caer a ministros, oficiales, etc., pero quien lo hace es un jurista también, con lo cual hay una paradoja, amenaza la República de Estogati, la República de Estogados en Nápoles, el poder supremo de esos semidioses que son los ministros vitalicios en las provincias de la monarquía, en los reinos de la monarquía, pero a la vez lo hacen letrados, con lo cual tiene una paradoja, amenaza la Toga, pero lo hace la Toga. Bien, y aunque es un procedimiento extraordinario dentro de lo que es la Administración de Justicia, está admitido como procedimiento extraordinario, como luego veremos. Bien, insisto, es de Togados para Togados, y controlado por el órgano del Consejo Italiano que es Togados. Entonces, ¿cuál es la posición de los virreyes, virrey de Nápoles, virrey de Sicilia, gobernador? Pues un poco paradójica, porque por un lado, no le están inspeccionando a ellos, el visitador tiene la instrucción de no tocar al virrey, pero por otro lado, mientras está el visitador en Nápoles, en Palermo o en Milán, el virrey queda eclipsado y el dinamismo político lo tiene el visitador, que es un plenipotenciario, un comisario plenipotenciario, con lo cual tiene inmensos poderes extraordinarios, y la labor de mediación del virrey queda eclipsada, como también se ve de forma paradigmática y a veces mucho más dramática en el caso americano. Es decir, esas visitas, esos conflictos estructurales, como hay un conflicto estructural arzobispo-virrey, pues hay un conflicto estructural con distintas cronologías, porque a veces se llevan bien inicialmente, etc., estructuralmente entre virrey y visitador. Y, en este caso, el virreinato que lo ejerce la alta aristocracia española, muchos grandes de España, la espada, pues queda eclipsado por los togados, que investigan togados de una forma paradójica, togados y oficiales de muchos tipos. Bien, los ciclos de las visitas en Timor y Felipe II, pues en 1560 una gran visita general, y otra que firma en tomar Felipe II, durante los cortes de tomar en Portugal, en 1581. Y son visitas muy importantes, y particularmente la de 1581, yo lo que más he trabajado es la historia del Estado de Milán, y, bueno, pues Luis de Castilla, el visitado, está lustros en Milán, despachando como señor todopoderoso, eclisando al gobernador del Estado de Milán, y es cuando la visita, que ya no es ni siquiera de un año, dos años, cuatro años, como luego serán en Nápoles, en la época de Felipe IV, sino que cuando duran casi más de una década a veces, es un régimen. La visita no es un procedimiento extraordinario para una investigación extraordinaria, sino cuando un visitador está muchísimos años en un territorio con su tribunal, tomando medidas, y decidiendo sobre cuestiones a veces casi ordinarias, se convierte en un régimen alternativo a la planta de gobierno que está establecida, y sobre todo el mayor perjudicado, evidentemente, aparte de los tribunales, etc., es el propio Virrey o Prorex. Bien, por tanto, 1560, tres visitadores, 1581, tres visitadores a Italia. Con Felipe III, que es lo que sucede, hay otra visita general en 1606, que se envía a los tres territorios, y con Felipe IV se envía a una visita general en torno a 1628. A veces, cuando digo el año, a veces soy un visitador que tardaba más, porque tiene una ayuda de costa, porque está empeñado en otra cuestión, entonces las cronologías pueden variar un poco, o sea, puede salir la orden en el mismo momento, pero pueden tener, como veremos, también cronologías de desarrollo en cada uno de los territorios bastante distintas, como de hecho luego veremos al centrarnos en el RINACA a los segundos. Bien, ahí ya en la visita de Felipe IV, de 1628, a vista general, hay una cierta problemática, porque la primera visita, la 1560, tiene una lógica cronológica. Se ha firmado en 1559 la paz de Cato Campesí, que en teoría era una paz que podía ser temporal, porque Francia se iba a recuperar y iba a volver a atacar los territorios de Felipe II, pero las guerras de la religión la convirtieron en una paz estructural y crean una quietud de Italia que quizás no estaba tan buscada en la paz por parte francesa, sino que es el resultado de la debilidad del cuerpo político de la monarquía francesa por las guerras internas, y que durarán lo que durarán y que permitirán ese siglo de España a las pensas de que Francia recupere su unidad y su potencia de acción en el exterior. Bien, 1560, con lo cual la primera visita es lógica, es decir, el rey ha vuelto a Castilla, ordena su planta de gobierno, manda una visita general, el Consejo de Italia fortalece sus competencias en configuración frente a gobernadores y tribunales a través de la visita general, con lo cual 1560 tiene muy buena lógica en sentido. Ha acabado un ciclo de guerras de Italia, se ha acabado el ciclo de guerras de Italia, que comenzó en 1494 y que había sido eje en toda la configuración de la identidad política moderna europea, en la altada moderna, y por tanto tiene una lógica. 1581 también, es decir, el rey acaba de conquistar el reino y monarquía del Imperio Ultramarino de Portugal, y en ese momento cree que las cosas están ordenadas. Hay un cambio de facción en la corte también, está ahí Gran Vela aconsejando la visita, y puede que tenga una lógica también en cuanto a la política de Estado de la monarquía a la paz, más allá de la guerra de los 80 años en Holanda. Pero 1606, de nuevo también se puede vincular con el ciclo de paces, etcétera, después la paz de Londres, etcétera, pero 1628 es una fecha bastante extraña, en el sentido de que está en medio, justo está comenzando la guerra de sucesión en Mantua, con lo cual hay guerra abierta en Italia, y hacer una visita con guerra abierta no era nada habitual en los reinados de Felipe II y Felipe III, y entonces da la sensación de que esa visita, hay más estabilidad faccional, porque es el conde Duque que gobierna desde hace muchos años, no ve un cambio faccional, como a veces se detecta en el caso de la corte de Felipe II, y por tanto parece más bien una visita vinculada con el plan de reformación de la monarquía que está llevando el conde Duque, y usa la visita general como un mecanismo de reformación de la monarquía en una plenitud de poder previo a la guerra total a partir de 1635-1640. Durante la segunda mitad del reinado de Felipe IV, es decir, desde la crisis de 1640, no hay visitas generales a Italia, lo cual es significativo, hay visitas concretas que envían una a Nápoles, justo antes de la revuelta de Masanelo, y de hecho hay algún vínculo, otra a Italia, pero son dispersas y no tienen la estructura de visita que sale unificada a toda Italia. Con lo cual eso también es significativo, de forma que cuando comienza el reinado de Carlos II, la visita, en esa segunda mitad del reinado de Felipe IV, la visita general, la visita general, no más particulares, ha caído en desuso como mecanismo, como sistema, y por tanto estamos en un escenario un tanto diferente. ¿Qué es lo que hace el rey? En 1775 firma una real orden al presidente del Consejo de Italia, el conde de Peñaranda, es lo único que voy a leer, en consecuencia de lo que observaron los señores reyes, mis padres y abuelo, que Santa Gloria hayan, al principio de sus reinados, he resuelto que se envíen visitadores a los reinos de Nápoles y Sicilia y al Estado de Milán, y así mando que el Consejo de Italia me proponga personas para ello. Bien, con lo cual recurre a ese viejo mecanismo de la monarquía de Felipe II, que es la visita general a Italia. Ya es significativo la real orden porque vincula el ciclo de visitas generales con el comienzo de los reinados, lo cual no era exactamente cierto. Es cierto que 1560 está relativamente cerca de las abdicaciones de Bruselas de 1555-56, pero en 1606 tampoco está del todo cerca de 1598 y desde luego en 1628 no es un inicio del reinado de Felipe IV en absoluto. Con lo cual, digamos que en este decreto, como sucede muchas veces, se crea una realidad previa, una tradición, una falsa costumbre que se ve presentada como una consuetudine, que por tanto como consuetudine en sentido legal y constitucional modera y modela el sistema político, pero como ocurre con muchas... La planta de gobierno de Felipe II, porque muchas veces la referencia es una planta mítica de gobierno de Felipe II en tiempos de Carlos II, etc., pues a veces son inexactos, pero actúa como una especie de lugar común, de tópico que todo el mundo entiende que es costumbre y memorial, en sentido jurídico del término. La fecha tiene su lógica. Estamos hablando de diciembre de 1775, con lo cual es el inicio del reinado personal. Carlos II no ha comenzado a reinar en 1775, ha comenzado a reinar en 1675, porque tenía tres años. Entonces, después de la regencia de Mariana de Austria, comienza el reinado personal, con lo cual ordeno el ciclo de visita general. ¿Cuál es la peculiaridad? Que estamos en un contexto fraccional muy débil, porque es el momento en que quieren alejar a Valenzuela, en que si Mariana pierde más poder o no, y por tanto esta orden no prospera, se queda ahí perdida, empiezan a hacer preparativos, pero no acaban haciendo nada porque todo el mundo está pendiente de quién gana el pulso. Si el duque de Minaceli, como su mujer de Cobb, se queda con el poder, o una que ha alejado otra vez a Juan José de Austria, o es Mariana la que va a recuperar el poder. Entonces, como todo el mundo está pendiente del pulso entre el duque de Minaceli y Mariana de Austria, pues digamos que la visita entra en el pozo del olvido temporal. Porque además, y esto es importante, al inicio del reinado manda una visita general, y esto sí que nos permite conectar con una cuestión que yo creo que es interesante, que es la visita general como crítica al reinado anterior. Desde luego, a fines del reinado de Felipe II y al inicio del reinado de Felipe III hay papeles, hay críticas al reinado de Felipe II. Cada nueva facción que llega a la Corte critica evidentemente al anterior y dice que va a cambiar los modos de gobierno, etc. Esto es muy claro, la crítica a finales de los 90 al reinado de Felipe II, la crítica evidentemente de la facción Guzmán-Aro-Zúñiga contra los sandovales acusándoles de corrupción. O sea, evidentemente la cultura política aquí juega el discurso de la corrupción, como también veremos cuando se aplique la visita general. Es decir, lo que pasa es que en el caso del reinado de Felipe II es muy complicado porque no es 1665, porque la regente Mariana no usa este mecanismo y por tanto es más complicado. Y además, Mariana no critica el final del reinado de Felipe IV, sino que hace continuar la planta de gobierno del final del reinado de Felipe IV, que es gobernar sin válido aristócrata. Bien, los datos de las visitas, para ser muy sintéticos, serían que hay un... En realidad la visita, se puede decir que comienza con Juan José de Austria como ministro. Juan José de Austria protagoniza una movilización militar contra el partido de la Reina Mariana en enero de 137 y después la movilización desde Zaragoza de tropas y tropas aristocráticas de grandes de España, lo que hace es expulsar del poder no solo a Valenzuela, pieza menor, sino a la pieza mayor, que es Mariana de Austria, alejarla a Toledo y comienza un periodo como primer ministro en la práctica de 1677 hasta su muerte en 1679, en septiembre del 1779. Bien, y lo que hace no es crear una visita general en 1677, lo que hace es esperar a encauzar la guerra, que tiene abierta con Francia de Luis XIV, y una vez que se retiren las tropas francesas de Messina y aunque están todavía en las tratativas de Nímega en negociación, lo que hace es proceder, como veremos, a la visita general. Pero, ¿cuáles son los elementos previos a la visita general? Crea una junta para revisar los abusos que habían tenido lugar en la Administración anterior, crea una junta en concreto sobre el Estado de Milán que se llama Junta para la Alivio y Conservación de los Vasallos de Estado de Milán y Remedio de los Abusos y Daños a la Conveniencia Pública, y estas juntas que van surgiendo y todo, digamos, lo que es la propaganda de Juan José de Austria es, bueno, la regencia del periodo anterior es un periodo de corrupción, igual que hacía el Conde Duque, y, por tanto, lo que hay que hacer es investigar, hay purgas, entonces lo que hay que hacer es evidentemente las purgas, desde enero del 77, febrero sobre todo, y durante casi la mitad de su ministerio, es depurar a los órganos de aquellos ministros que estimaba, de una manera u otra, que dan afectos al partido de la Reina Mariana. Y, por tanto, la visita y esta cuestión puede ser un instrumento en ese sentido, un instrumento faccional de depuración de sectores vinculados con el sistema de poder anterior. Bien, lo que es el desarrollo, entonces, crea esta junta y esta junta es la que le propone activar las visitas generales y entonces la activa para toda Italia. ¿De acuerdo? Entonces, nombra un... En Italia, en Milán es curioso porque crea una junta, no es un visitador general en el que va, sino que crea una junta que preside, que tiene un papel clave de Francesco Moles, que es un togado napolitano que se convierte en el, digamos, el protagonista de esa junta, junto con ministros naturales, lo cual es rarísimo, senadores lombardos y otros, y algunos ministros como el gran canciller que es Calatayud, que viene a la corona de Aragón. Entonces, hace como un entramado que es el que revisa lo que hacen los ministros y oficiales, es el que tiene que inspeccionar, digamos, que supervisar todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas a fraudes, faltas, sobornaciones, extorsiones, diligencias, remisiones, descuidos y otras formas ilícitas y no debidas en perjuicio de la justicia o del interés de la cámara ducal del rey como duque de Milán. Bien, entonces, se genera esta visita general en Milán, se hacía siendo una junta, un órgano colegiado, un tanto peculiar, y luego en cambio a Nápoles se manda un visitador y al Reino de Sicilia otro. ¿Al del Reino de Nápoles quién es? Pues es un, mandan a un senador milanés, a un patricio milanés, a Danese Casati. ¿Y a quién mandan a Sicilia? Inicialmente, iban a mandar, como hace se hacen las visitas, a un auditor de rota, jugando con los togados que tiene en Italia, pero en vez de mandar al auditor de rota porque se retrasa, etcétera, mandan al final a un regente aragonés del Consilio Colateral de Nápoles, Pedro Valero, que será el que inspeccione Sicilia y, por tanto, la de Sicilia se va a retrasar, como veremos, va a ser mucho más tardía y, por tanto, hasta cierto punto más incompleta. Bien, por tanto, se activa esa última visita general con una junta para Milán, con un visitador para Nápoles y con un visitador tardío para el Reino de Sicilia. Bien, ¿qué rasgos podemos destacar de esta última visita así como, digamos, para el debate como en grandes pinceladas, más que el desarrollo concreto y cronológico y su alcance, ¿no? Bien, por un lado, el vínculo entre faccionalismo, planta de gobierno y lo que podemos llamar la dureza institucional. ¿A qué me refiero? Los estudiantes que nos hemos educado en los 80 y 90, ¿vale? Somos muy jóvenes. Nos educamos en un mundo que salíamos cuando estudiamos el gobierno de la monarquía, salíamos un poco de la historia del derecho, de, digamos, lo que es la planta de gobierno a nivel formal, en los 80 estaba en modo de estudiar los consejos y a veces un poco la planta de los consejos, sus ordenanzas, sus competencias, un poco una estructura de lo que es reconstruir formalmente la monarquía, en mi caso, en la Universidad Autónoma de Madrid, la escuela un poco de Miguel Artola, la monarquía de España, es decir, un poco legislación, instituciones y un poco esa influencia de la historia del derecho, ¿no? Entonces, esa era una tendencia y en ese momento, a fines de los 80 y sobre todo en los 90 nos interesaba más el clientelismo, entonces, un poco ver la práctica de gobierno, etcétera, no tanto solo la planta de gobierno a nivel formal, sino la práctica de gobierno a nivel, digamos, cotidiano y diario, ¿no? Entonces, también es cierto que hubo una epidemia de faccionalismo y clientelismo, todo, levantarse una piedra y había clientelismo, luego las relaciones eran más complejas, había redes de parentesco, patronalgo, clientelismo, patronalgo y clientelismo y amistad política, la influencia de la antropología política, etcétera, pero no todo era clientelismo, por una sencilla razón y que es muy clara en el reino de Carlos II, claro, no tiene sus defectos, mi defecto es que trabajo el reino de Carlos II y, por tanto, claro, cuando uno habla de facciones, pues en el periodo del duque del Erma o del duque de Uceda, en el periodo del conde duque de Olivares o don Luis de Aras son facciones que son regímenes de poder porque tienen una duración que hace desde dos décadas con lo cual pueden vertebrar bastante y conformar bastantes cuestiones, pero durante el reino de Carlos II las facciones que se suceden en el poder pues casi la que más dura pues el que viene a Celi cinco años y el condeuro pesa seis años, luego está el duque de Montalto, está el almirante de Castilla, está el cardenal, el arzobispo de Toledo, Porto Carrero, es decir, regímenes, regímenes comparables a los de Felipe III y Felipe IV no existen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente nos encontramos con ministros perpetuos, o sea, citándoles que son judicaturas bienales y hay una peculiaridad que es que en el reino de Sicilia los jueces son bienales, la alta magistratura son bienales excepto el Tribunal del Patrimonio y en cambio pues en Milán y en Nápoles las judicaturas, los tribunales supremos, los grandes tribunales supremos del reino de Nápoles y del Estado de Milán son perpetuos. Entonces, aunque Juan José de Austria coloca a aragoneses, fieles, castellanos en los tribunales, solo colocan las vacantes o en algunos momentos concretos y claro, cuando tienes un órgano de 14 senadores pues a lo mejor no hay ninguna vacante durante el periodo de un ministro de dos o tres años, con lo cual ¿qué influencia tiene para meter clientes como hacía el Conde Duque o crear juntas a doques? Es decir, todo el debate que hay sobre la estructura de poder el Conde Duque, ¿no? Entonces, claro, los consejos, la estructura son ministros que están 30, 40 años o veces en el puesto y que mueren en el puesto, no necesitan que sea jubilaciones y uno fallece en el puesto y los senadores tienen 90 años, van decrépitos, se van cayendo, está sordo, está ciego, no ve, como les decían los visitadores, pero sigue yendo al tribunal y se muere casi ejerciendo el tribunal, con lo cual, claro, para ellos una facción, ellos han visto 30 facciones suces en el poder, entonces, bueno, pues sí, tienen cuidado de atender un poco al primer ministro válido, pero, bueno, tienen unos recursos estructurales más allá del fraccionalismo concreto y el primer ministro no puede todo porque además suele durar poco y además la voluntad del rey en el caso de Carlos II es inestable y está más pendiente de mantenerse en el poder que a veces de otras cuestiones, ¿no? Bien, lo que quiero decir es que ver solo faccionalismo en el recurso, la visita particular es bastante faccional porque tiene una instrucción en la visita general, a veces, las visitas generales de 1778, 1780, están dirigidas contra unos grupos de poder, expresamente, es decir, la Junta de Milán recibe unas denuncias y a José de Oster le viene muy bien mezclar temas que tienen que ver que es la penalidad de magistraturas, el sistema de poder que había en el Consejo de Italia del periodo anterior y vincularlo con la regencia de Mariana y entonces decir corrupción, Mariana igual corrupción, pero eso, digamos, es mezclar muchos factores con muchas procedencias porque lo que hacen es atacar en Milán la fracción de Bartolomé ARS que arrancaba de 1740, con lo cual está aprovechando, digamos, y también los provinciales aprovechan que el primer ministro quiere cortar cabezas corruptas para colocarle una serie de dosieres oportunamente para que tenga ese discurso legitimador, pero la multintencionalidad y la multifactorialidad es mucho más, hay un calidoscopio de complejidades que se juntan felizmente o no o infelizmente para algunos en algún momento pero que tienen unas razones estructurales y coyunturales más complejas, ¿no? Por lo cual, digamos que el faccionalismo clintelismo es algo muy operativo en visitas particulares en visitas que, digamos, quiero que caiga este que es un poco más o menos como lo decía Pilar Ponce lo que nos dicen pero es a veces un poquito más complejo lo podemos debatir por lo menos dentro de un momento, ¿no? Bien, por tanto, uno cuando ve la monarquía ve la dureza de la planta de gobierno, la dureza de los ministros propietarios y su jurisdicción permanente, es decir, mucho más allá, o sea, combinada con estos avatares faccionales, pero digamos, y luego, obviamente, la verdadera magistratura, la creación de plazas supernumerarias, nos pueden llevar a otro tipo de recursos, pero digamos que no hay un único factor faccionalismo y clintelismo si no tenemos muchos factores en juego, ¿no? Otra cuestión que es muy interesante de estas visitas es el tema de la nación, la procedencia nacional de los visitadores, el factor nacional, ¿no? Para los que trabajamos y creemos en la monarquía de las naciones, entender como monarquía de las naciones, la monarquía de los austrias, pues evidentemente el visitador siempre tiene que ser un forastero ajeno a los intereses locales y Italia permite mucho ese juego, ¿no? Se juega mucho con el auditor de Rota y lo curioso es la apoteosis de ese sistema en la época de Carlos II, ¿por qué? Porque en la época de Carlos II tiene mucho protagonismo en el gobierno de Italia, no solo, o sea, había un tercio de plazas en Milán y un tercio de plazas de ministro en Nápoles que estaban reservadas por asteros y que solía decir igual castellanos, ¿vale? Castellanos colegiales. ¿Qué es lo que sucede en el reinado de Carlos II? Que entran aragoneses, valencianos, algún catalán como Rafael Vilosa que viene fiel catalán, que no es Botifler, ¿vale? Un término también muy usado en el pasado y en el presente y entonces, digamos que estas trayectorias de lealta y de lealtad a veces faccional o al rey, Felipe IV, Carlos II, empiezan a interaccionar en ese teléco y hay un protagonismo de togados, valencianos, catalanes, aragoneses en la segunda etapa del 17 en Italia y también en las visitas, ¿no? De hecho, Pedro Valero es un togado aragonés que los togados aragonés entran a Italia con la cuota de las cortes de 1146. En 1146 hay cortes en Aragón y como los aragoneses han sido fieles frente a la rebelión catalana, frente a la lealta catatán, hasta la lealta aragonés se consiguen unas plazas fijas en el gobierno de Italia. Entonces, es una vía de entrada de los togados aragoneses en Italia, que es lo que pedirán luego los catalanes en las cortes de 1601 y conseguirán y que habían pedido tener también su cuota porque son leales a Carlos II frente a las guerras y a los embates de Luis XIV, ¿no? Entonces, Pedro Valero, regente del colateral, por una plaza aragonesa y pasa como visitador al Reino de Sicilia. Pero también hay catalanes y aragoneses, el fiscal del Consejo de Italia es Centellas, que es un valenciano, y promociona al gran cancier Calatayud, que es valenciano también, en la junta de visita de Milán. Lo que yo digo es que esa red de togados de la corona de Aragón y, como veremos, intraitaliana, es muy operativa en el Reino de Carlos II, a diferencia de los visitadores que suelen ser castellanos durante el Reino de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Por tanto, creo que la nación es importante y que se juegue, pero hay algún factor un poco más sutil, Pedro Valero, Calatayud, muchos de ellos que son colegiales de Oviedo, de la Universidad Salamanca, son distintas naciones pero del mismo colegio. Es decir, hay lealtades corporativas que están jugando porque lo que se ve sistemáticamente con su vitalidad es que el colegial de un sitio intenta colocar en todas las nóminas de senador, de colateral, a sus colegas colegiales y cómo operan estas redes de colegiales en la monarquía de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II. Bien, cuatro o cinco cuestiones más para ir dando esa visión global. La visita, la visita, había una frase que se aplicaba a la visita del Reino de Nápoles, que es el tema de la, esa metáfora de la justicia como una red, que lo que hacen con una red en sentido inverso, es decir, la visita es considerada como una red que paradójicamente atrapa a los peces pequeñitos pero los grandes siempre escapan, es decir, que es un poco la metáfora de la mala justicia. Entonces, podríamos comentar varios casos pero son casos concretos de cómo, cuál es la estrategia de defensa de los visitados, pues, buscar una serie de implicaciones mayores de forma que como hacen los bancos ahora, el riesgo sistémico hace que al final desistan de visitarlos. Entonces, uno, en Milán, pues, implican a Fernando Valdés que es un alto cuadro militar que es hijo natural de Felipe IV. Entonces, implicando al hijo, a alguien que tiene sangre real, pues, entonces, dicen, no, esto que no persiga por aquí porque no queremos la cabeza de Fernando Valdés que es uno de los pocos austríacos que viven junto a Juan José de Austria o al obispo de Málaga, ¿no? O implican directamente al Virreig, al príncipe Liñí, lo cual, en un momento que es consejero de Estado y nos conviene, digamos, molestar más a la alta aristocracia flamenca, es decir, siempre van buscando piezas, es decir, las piezas menores buscan una pieza mayor que suscite un riesgo sistémico. Y, por otra parte, hay una cuestión muy paradójica que es el impacto en la carrera. Hay carreras que se acaban como la de Diego Llopulo, grandes ministros que caen en Milán, en, bueno, sobre todo en Nápoles y en Milán, y en Sicilia, perdón, como Diego Llopulo, pero la mayoría de peces los que caen son los pececillos, o sea, como esos cribanos, es decir, los pececillos, los UCEDO, oficiales de sueldo, cargos un poco menores, que son los que a veces caen, ¿no? Otra cuestión, cuatro cuestiones muy rápidas en los cuatro minutos que me quedan. Consecuencias no deseadas de la acción política, no solo es faccionalismo, porque una vez que Danese Casati, que es un patricio milanés, va al Reino de Nápoles, que es lo que hace, como el feudo en Milán no tiene ninguna relevancia jurisdiccional y es algo, el Senado de Milán tiene todas las competencias, él va con mentalidad milanesa lombarda a Nápoles, donde el feudo tiene un poder inmenso. Entonces, lo primero que hace es crear una gran indagación sobre todo los estados feudales del Reino de Nápoles y detectar miles de abusos de lo que es el ejercicio de la jurisdicción feudal y provoca que el varonayo se reúna, se reúne el varonayo en el monasterio de San Doménico de Mayor el 16 de marzo de 1780 y ha muerto José de Austria, el gran apoyo de la visita, se reúnen 70 varones y dicen, nosotros estamos exentos de la visita, como no les hacen caso, dos días después se reúnen 200 varones y se plantea hacer una confederación de varones para movilizar todos los recursos para protegerse del visitador. Entonces, se plantea un pleito homenaje bastante inquietante para la corona y, por tanto, envían a través del duque de Monteleone y de Nicolás Guzmán y Carafa, príncipe estiliano y primogénito del duque de Medina y varón feudal napoletano, una mediación con el duque Minaceli que anula la visita, que le dice que en seis meses se vuelva y corta la visita radicalmente porque está viendo que puede provocar una sublevación del varonayo en el Reino de Nápoles. Concluyo con un par de cuestiones. Por un lado, el fin de la visita que es remitir los papeles a una junta del Consejo de Italia que es el juego ese de la clemencia real, rigor, clemencia. Entonces, siempre se va, digamos, a los más poderosos se les deja, a algunos pequeños se les deja caer y a algún pequeño poderoso también. La visita, además, significa, es pérdida de tiempo, como decía en el laberinto de corte, es decir, el tiempo es importante, entonces, a veces los ministros visitados recuperan la gracia real en teoría, pero pierden 10 años, 15 años, y ese tiempo no se recupera en la vida, el tiempo no se recupera y eso, el factor tiempo es clave, como decía en el mundo cortesano. Por tanto, y luego, en 1180, con esa conclusión súbita por el duque Minacelli, ministro, entre comillas, reformista, y hablar de que es ser reformista, lo que hace es concluir con el instrumento de la visita general, la visita general no se va a volver a usar en el reino de Carlos II y es el fin de la visita general en Italia, en la Italia de los Austrias o en la Italia española, si queréis, es el fin de una práctica de gobierno. Carlos III desde Barcelona a usar la visita, pero siempre la visita particular y, curiosamente, a un ministro que le hace una visita particular en Nápoles, que es Lanzina, Adrián Lanzina, duque de Lauria, luego le envía de visitador a Milán a inspeccionar las cuentas y el visitado se convierte en visitador porque, como tiene que reconciliarse con la corona, hace algo tan ingrato como es revisar toda la hacienda y poner en problemas a la hacienda de Milán porque a muchos no les gustaba ser visitador porque era destapar un poco todos los casos del estado de cuestión. Concluyo. Por tanto, fin del mecanismo de visita general y yo coincido con lo que ha planteado Pilar Ponce en el sentido de que toda inmensa documentación que hay en Simán sobre las visitas generales de Italia en los 16 y 17, lo que nos acreditan, como las visitas particulares también, en cualquier territorio de la monarquía, es una práctica de gobierno que está vinculada a lo que decía Pilar Ponce y la historia social de la administración, la vida cotidiana, es decir, los detalles es como si de pronto a través de los testimonios hacen como una especie de ampliación, entonces te cuentan lo que era la vida de un ministro, de gracias a un semidiós, su barrio, sus relaciones en el barrio, es decir, todo lo que era la proyección de la esfera de un ministro oficial en la Italia de Carlos II y esas son un poco las reflexiones a que me ha llevado esa última visita en 1779-80 sobre Italia española vinculada con lo que es el mecanismo de la visita general en Italia. Gracias. 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 Gracias.